hola 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 mi gente como están buenos días buenas tardes buenas noches para quien me esté viendo habla black twin y nuevamente para los que me conocen y lo que no me conocen mucho gusto hoy le tengo buenas y mala noticia y mala noticia el último vídeo que subí para los que me siguen lo que siguen mi vídeo muchas gracias y el último vídeo que subí se trata nuevamente de que es movidea perdón perdón pero estudio por último vídeo tutorial de subir de una página encuestadora de investigación de mercado le dije que la página pagaba 3 dólares por 14 preguntas de una encuesta de 14 preguntas y te ponían 14 5 cuestionarios de 14 preguntas que te pagaban cada uno pues tu cara un cuestionario te pagaba tres dólares en total hacían 15 dólares por día algo que siempre lo mencioné desde el principio como que era muy raro porque ninguna empresa de esa que paga publicidad o para poder de encuesta de mercadeo no te paga tanto simplemente te paga que te va acumulando puntos para que puedas cambiarlo o o te acumula centavos y te pagan por centavos hasta que llegan a un límite de ser dólares 5 dólares 12 dólares no tanto como esta hubo un youtuber que me comentó que esto es un spam lamentablemente si es un spam pero uno debe intentar y meterse en el asunto para saber si es verdad o no y probar para tener pruebas contundentes así que lo que sigue en esta página también tengo pruebas porque tuve dialogando con algunos colegas de youtube que me comentaron que sí que no sirve también tuve uno de perú que me dijo que llegó a los cuatro mil y pico de dólares y todavía está esperando que depositen o sea que es totalmente una falsa así que lo que la siguen no es una mala propaganda porque quizás yo estaba usando su medio para conseguir dinero pero no funciona no depositen que queda esperando y es un totalmente una falsa así que es más que ambiori que me las recomendó no siga jodiendo con eso porque en verdad es una pérdida de tiempo como big money para los que la conocen pero esta es la mala noticia que le tengo buenas y malas esta es la mala y la buena es que también sabe que siempre vivo indagando buscando para llevarle cosas nuevas y de recomendarle varias páginas dos que son de encuesta y dos que son igual que movidea para los que vieron el vídeo de movidea que se trabaja idéntico entonces ya ustedes saben esto no sirve y déjame mostrarle las recomendaciones de la página que tengo para no pasar mucho vídeo vamos allá la primera es esta que se llama ya yo me registré estoy trabajando bien con las encuestas muy interesantes en mi cuenta ya yo acumule cinco puntos de la primera encuesta estoy esperando que voy a mandar la otra otra no lo tengo recientemente esta página se llama america consumo óptimo que es una página de encuesta como le estaba comentando que la primera está te pone acumula punto que tú puedes cambiar también lo puedes transferir para para paper y también puedes cambiar para comprar cosas por internet es muy buena muy interesante me la recomendó para que también ya ha ganado dinero me mostró y me mostró con prueba de que existe que ha ganado y es muy buena como le dije es una página de encuesta que te pone mensual semanal dependiendo como tu nivel pero más adelante lo voy a hacer un vídeo tutorial de cada una de estas páginas comprueba que si pagan o no pagan de que yo pueda tener ingresos y se la demuestro y le hago un tutorial totalmente más profundo esta es la primera la segunda se llama a veces a veces por que también es otra página de encuesta también se paga por paper yo me registré no lo voy a enseñar porque pero es muy buena la página también es de encuesta también es validado de poder ponerle a cualquier país que aplique si no aparece en su país es porque tú no aplicas y así sucesivamente por una página muy buena de encuesta también te llegan las encuestas te llegan a tu correo es recomendable es que te suscribas te registres con la cuenta que tenga de paper y es muy interesante es muy buena también de encuesta también acumula puntos esta no esta no acumula puntos esta te paga por centavos hacen por cada encuesta vale x centavos se pagan x centavos por cada encuesta es muy buena entonces estas son las dos tenemos tres de encuesta y estas son las dos que son como movidea que se trabaja igual que es mandando link es muy interesante son españolas de europa esta se llama movici movici que es muy muy buena también se trabaja igualmente que movidea se hace prácticamente lo mismo llegar un poquito más pero más adelante le voy a mostrar un vídeo tutorial más profundo porque se lleva un poquito más de tiempo y no cansar de mucho el vídeo pero muy buena se llama movidea le voy a dejar todos los links abajo la descripción y es muy buena muy interesante la segunda o la cual en este caso se llama holaclip también se trabaja idénticamente que movidea y que la que dice anteriormente la tercera y es muy buena también te paga en euros yo lo hablo como un mundo dominicana dominicanizada como se dice porque se ve que popular se paga por parte se pagó este junio y con reserva y que le digo esta página se ve muy sencillita quise mucho decir que no paga no paga otro para la colega me comentó que sí que muy buena que paga porque debe de trabajar mucho mayor que movidea y que la que le dije de móvil es muy interesante también mandando link se trabaja idénticamente como se trabaja como vídeo entonces estas son las páginas que le tengo mis amigos espero que le gusten que le den pulgar arriba el vídeo no olviden compartirlo y suscribirse abajo el botón izquierda y dejen su comentario si tiene alguna duda alguna pregunta y espero que le guste compártelo y paz vemos la otra